¡Suscríbete! 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 con la sanadora, bueno, con la sanadora, con la reina y sus sanadoras, obviamente, para ir limpiando todos esos edificios, hacer ahí un poquito de limpieza. Lleva solamente, si os fijáis, tres rabias, lleva unos hechizos de terremoto, ahí apura bastante la reina, echa ya esa rabia para que recupere un poquito de vida gracias a esas sanadoras. Claro, ¿qué pasa aquí? Que como te descuides un poquito y te quedes sin reina, pues se acabó el ataque. Con el rey y el centinela, si os fijáis ahí en el centro, bueno, aquí está con las sanadoras, ha soltado ahí el centinela con otras poquitas sanadoras y por la parte superior el baby para que vaya limpiando. Ahí están unas cinco sanadoras aproximadamente, ahí tiene unas tres y todavía pues le quedarían otro grupito de sanadoras. Sale allá el castillo del clan que si veis va a tanquear el rey con ayuda del centinela y por la parte superior que tiene perfecto para ir utilizando ese baby para limpieza, va limpiando todos los edificios. Suelta el cuartel para que salgan las tropas y al mismo tiempo suelta el peca que llevaba él. Si os fijáis, pues por el lateral va bajando la reina haciendo la limpieza, por la parte superior tiene todas las tropas con esas sanadoras, últimas sanadoras que ha soltado ahí a los pecas y los boleros. Rompe con los terremotos justo delante de la zona del ayuntamiento, ¿vale? Fijaros ahora mismo que sus tropas en principio tienen todo ese pasillo para recorrer toda esta zona para ir limpiando y toda esta otra. Veremos a ver si no se le van para los costados las tropas. Tumban ya el águila de artillería. Entiendo que es importantísimo en este tipo de ataque entrar por la zona del águila de artillería para quitarte cuanto antes en lo que más daño pueda hacerte. También obviamente hay muchas infierno en objetivo único que hay que tener en cuenta. Bueno, lo que es el grueso de las tropas llega a la zona del ayuntamiento que utiliza ahí el hechizo de rabia y un par de yetis que llevaban el castillo del clan. La luchadora que también la ha soltado, si os fijáis, también está ahí con unas sanadoras. Por aquí abajo va la reina con los boleros. Ahí en el centro tenéis a la luchadora que está terminando con esa catapulta que obviamente al llevar también unas cuantas sanadoras han abandonado a la reina y se han ido con la luchadora que estaba perdiendo más vida y lo necesitaba. Esa luchadora va a hacer limpieza de toda la parte interior, todas esas defensas, a ver hasta dónde aguanta porque, claro, como la pillo en infierno en único, ya sabéis que da igual cuántas sanadoras tengas con ella que te la va a ventilar. Y bueno, por ahí queda ahí un poquito de vida esa luchadora y por fuera va la reina con los boleros. Decir que este es un ataque, como hemos comentado, que va muy justo de tiempo porque al final son casi la reina, la luchadora con las sanadoras en Queen Wall las que terminan limpiando toda la aldea, con lo cual hay que estar súper súper ajustado en tiempo. Y además pues es muy arriesgado, como hemos visto al principio, si en un descuido te quedas sin esa reina, pues directamente ya prácticamente el ataque es fail total. Aquí vemos que le quedan solamente pues unas poquitas defesas, esa infierno en único, esta catapulta que hace mucho daño, que gracias a Dios se están fijando en el centinela que está protegido con las sanadoras y la reina por la parte superior que va a terminar de hacer limpieza. También puede ser un poquito de buena suerte, obviamente, pero bueno, atacazo, atacazo con sanadoras que me ha dejado con la boca abierta. Ahí termina de limpiar esa catapulta y pues fijaros, no ha sobrado todavía sanadoras al final del ataque. Os lo dejo de fondo con musiquita para que disfrutéis de él sin parones, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, pues ya habéis visto, es espectacular el ataque. Yo no me atrevo ni a intentarlo porque es que si ya soy patosa con un Queen Wall normal como para intentarlo con más sanadoras, pero la verdad es que me he quedado con la boca abierta y desde aquí muchísimas gracias a Roma, muchísimas gracias a Kappaopango por avisarme para ir a grabar ataques de vez en cuando. Ya tuvimos aquí también en el canal el de los... el más babies, que también fue plenazo. Son ataques súper arriesgados que por norma general, como os digo, no se ven en los competitivos porque arriesgarse a hacer ese ataque en un competitivo pues supone mucho riesgo para los jugadores. Pero chicos, yo os intento traer de vez en cuando algún ataque así un poco más peculiar. Chicos, un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!